En el vídeo de hoy te voy a enseñar 11 jugadores que valen menos de 500.000 monedas y que dado su rendimiento son ganga en Ultimate Team. Si necesitas mejorar tu equipo, entra en U7Buy y compra monedas para FC24 rápidas, seguras y baratas. Como siempre, utilizando el código ABUBA tiene un 6% de descuento. Pero es que ahora tienen más servicio aún. Juegos para PC, juegos para móviles, tarjetas de Playstation Plus, tarjetas de Playstation Network, de Xbox... Así que entra en la descripción y compra ahora al precio más barato. ¿Quieres comprar la mejor ropa deportiva de tu equipo favorito? Pues la tienes en Fútbol Ufo con una calidad y precio increíble. NBA, Fórmula 1, fútbol por supuesto. Con el código ABU tienes un 8% de descuento, pero es que además puedes conseguir camisetas gratis con tu compra. Te lo explico todo en la descripción. Muy buenas a todos compañeros, bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal. Y como cada semana te traigo 11 gangas de mercado. Para mí no son los 11 mejores jugadores por menos de 500.000 monedas, pero si son 11 jugadores que valen menos de 500.000 monedas, de los que todavía no hemos hablado. Bien sea porque antes costaban más o porque son cartas nuevas. Vas a tener en tarjetas los episodios anteriores porque ahí tienes muchas más gangas que también están en este rango de precios. Si el vídeo te gusta, si el vídeo te ayuda, pégate un like. El objetivo es llegar a 300.000 monedas, déjame abajo en los comentarios cuál es tu jugador favorito en el equipo actualmente. Y por supuesto, si no te quieres perder ninguna novedad, suscríbete con la campanita porque tienes contenido diario, sea en short o en vídeo. Como siempre, vamos a comenzar por los jugadores que están en SBC que te quiero recomendar en el vídeo de hoy. Mañana haré un vídeo nuevo hablando de los mejores SBC que hay disponibles actualmente para hacer y completar para que sepas cuáles sí y cuáles no. Pero te adelanto que estos cuatro son unas opciones bastante, bastante interesantes. Odegar, Konaté, Wanbisaka y Julian Álvarez son cartas que por calidad-precio tienen que estar en tu equipo si quieres jugadores que sean una ganga. Tenemos a Wanbisaka, que yo usaría de central. Konaté, que es un centralazo, sombra obligatoria. Martín Odegar, un MCO muy muy top o un MC para un centro del campo creativo con tres mediocampistas y que sea, pues digamos, el que llegue un poquito y el que tiene más libertad. Y Julian Álvarez, que es un gran delantero con una movilidad exquisita. Todos cuestan rondando las 500k, pero los podéis sacar prácticamente gratis utilizando todas las medidas intransferibles que tenéis disponibles actualmente. Y vamos ya al mercado donde empezamos con la carta de San Maximin Tots. Una carta que vale 480.000 monedas, llegando a las 500 y que es una carta súper peligrosa y súper divertida. Rápido, con un tiro para mí mejor de lo que dice la carta in-game y que además podemos mejorar fácil con tirador, que le sube tiro y pase, cosa que le viene bastante, bastante bien. También un regate, vamos, alucinante. La verdad es que su movilidad es increíble y además en esta versión con 85 de fuerza, por supuesto, con 5 de skill, pero también con 5 de pierna mala. Y además tenemos estos playstyle que lo ayudan a ser todavía mejor. Así que esta opción, si te entra por química, es muy divertida y muy eficiente. Si no te quieres complicar la vida para el tema de la química, tienes la opción de Garnacho, Premier League y también con esas 5 de skill, además, más baratito. Tiene también un ritmo endiablado, 5 de filigrana y en este caso tenemos un tiro decente, un pase bastante top, con buenos centros, un regate muy, muy, pero que es muy top. Aunque es cierto que no tiene la fuerza que tiene Maximan. Aquí tenéis todos los playstyle que tiene, control de balón muy bueno, físicamente nos encontramos paso rápido y acrobático. Básicamente por la chilena que marcó que vaya golazo y con calidad para el tiro de rosquita desde fuera del área. Una carta que a mí me gusta mucho y me parece bastante barata para el rendimiento que da en game, 300k. Seguimos con la carta de Kerr, una carta que vale 450 de moneda aproximadamente y que si te entra en el equipo, ojito, porque te va a dar muchísimas, muchísimas victorias. 5 de pierna mala, 4 de skill, podría tener 5, las cosas como son. Pero nos encontramos una jugadora con 95 de fuerza, 94 de ritmo, 96 de tiro, el tiro que tiene es apoteósico, ya os lo digo. Además con ambas piernas que se mueve como los ángeles, 96 de agilidad, 97 contra el balón, 96 de regate. Aquí tenéis los playstyle que tiene, muchísimos de remate también de control de balón y de físico, el de juego aéreo, el de paso rápido. En fin, una maravilla y encima como es bajita, metro 68, esa fuerza de 95, ese equilibrio de 90, se notan todavía más. Un jugador, una delantera que te garantiza un gol por partido, fácil. Y seguimos con jugadores divertidos, en este caso tenemos la carta de Nani, que si eres de los que llevas jugando a Ultimate Team muchos años, te habrán brillado los ojos cuando lo hayas visto. Es una maravilla que podamos utilizar todavía cartas que, bueno, nos han hecho disfrutar tanto a lo largo de los años. Nani, momentos del touch, le falta algo de ritmo, es cierto, pero tiene muy buena aceleración, además tiene paso rápido también. Por lo tanto, hace que acelere bastante bien, tiene una movilidad muy, pero que es muy top, 98 de agilidad, 92 de contra el balón, 96 de regate. Tiene mucha fuerza, 89 que no está nada mal, 95 de equilibrio. Así que dándole cazador, se queda con un ritmo y un tiro bastante, bastante top y arregla mucho la carta. Además, bueno, juega en la liga turca, por lo tanto, habrá que hacer un poquito de, digamos, bueno, pues eso. Triquiñuelas para meterlo por la química, pero ojo, si te entras, es una carta con la que vas a disfrutar muchísimo. Y por 300, que me parecen muy top. Esta opción me gusta mucho y es la opción de E100, icono del toti, media 90. Es cierto que tenemos al E191 en SBC, pero esta opción, si no quieres hacer el SBC, me parece interesante, ya que vale 300.000, misma le da y tampoco está tan lejos de la carta de, bueno, el E100 golazo. Sombra o ancla obligatorio y nos encontramos con un centrocampista box to box, que es verdad que le falta algo de llegada, pero que va a abarcar muchísimo campo y va a robar muchísimos balones, sobre todo por su potencia física. Una carta que para lo que cuesta me gusta mucho. Aunque si no quieres jugártela, la opción de León Goretzka-Futverdey es una locura. Vale 460.000 maneras, es cierto, pero lo que juega esta carta es increíble. Tenemos un centrocampista que físicamente es prácticamente impasable, con 95 de fuerza, con 88 de defensa, que tiene llegada a área con 90 de finalización y 94 de potencia de tiro, con 96 de tiro lejano, que tiene buen ritmo, que tiene buenísima salida de balón, que además se mueve bien. Mira los playstyle que tiene, que encima es alto, 1,89m, y que encima todavía tenéis esta versión, también está la otra, que tiene 5 de skills, o podéis comprar, como digo, la otra de 5 de pierna mala. A mí particularmente me gusta esta, que es la que tiene la 5 de skills, porque me da mucho juego, pero que esta carta esté a este precio también es un regalo que hay que aprovechar. Y terminamos, como no, con la carta de Kilian Mbappé, que ya está por debajo de 500.000 monedas y que es una carta que te aseguro que puedes seguir usando hasta que termine el juego. Una carta súper en meta, que va a funcionar de inicio a fin de FC 24. 470.000 monedas, ya lo estáis viendo, es normal que siga bajando, y lo seguirá haciendo en estos días, en esta semana. 5 de skill, 4 de pierna mala, da igual lo que ponga aquí, porque es rapidísimo, es un tío que mete prácticamente todo, además se mueve de loco con las 5 de skill que tiene, y aunque tenga pocos playstyle por ser de las primeras cartas, ya te digo yo, queda lo mismo porque esta carta va volando, juega sola. Obviamente las versiones de 92, 93, 94, 99 son mejores, sí, pero esta te va a seguir sirviendo para todo el año. Así que si estabas buscando un delantero y no sabías cuál comprar, por este precio, el mejor es Kilian Mbappé. Y esto, queridos amigos, ha sido todo por el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, que os haya servido. Si ha sido así, no olvidéis pegarle un like, que me ayudéis muchísimo, suscribíos, que me ayudéis todavía más, y dejadme un comentario abajo, que siempre os leo los contextos por ahí. Un saludo y nos vemos mañana con más FC 24. Hasta entonces, chao. Chau.